Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata La rumba, la rumba, la rumba Porque me llama, me llama, me llama y necesito que suene el coro Pa' que se ponga vacila y te lo digo Oye cómo va, ay camina como checha, joroba el chapatá Oye cómo va, azúcar, cómo baja la rumba, cómo huele y va a gozar Oye cómo va, ay camina, 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 cam